¿Cómo me siento? Tranquila, estoy tranquila, estoy en paz, no tengo miedo de hablar, no tengo miedo de decirlas lo que siento. Mayeli le fue infiel a Lupillo, te cuento los detalles aquí en Famosos al Día. Te saludo y pues te cuento entonces que Mayeli Alonso, quien es la expareja de Lupillo Rivera, obviamente hoy por hoy es una empresaria muy exitosa y lamentablemente se encuentra viviendo todo este proceso legal por una demanda que le haría pues la que era su socia Daisy Cabral, porque señala que supuestamente le canceló 1.7 millones de dólares para que le hiciera pues una campaña de sus productos a través de las redes sociales y que en un inicio pues todo iba muy bien, todo iba cumpliéndose a cabalidad, pero luego del divorcio con Lupillo Rivera pues parece que la cosa cambió y que Mayeli no cumplió con lo acordado y por esa razón entonces ella hoy por hoy se encuentra enfrentando estos asuntos legales. Lo cierto del caso es que hay algunas versiones que señalan entonces que Mayeli se niega a regresar el dinero y que al contrario se ha encargado de establecer una demanda hacia la pareja de Daisy que se llama Juan Ramírez por una estafa y una supuesta agresión sexual, allí entonces aparece llamado al conflicto Lupillo Rivera que como les comenté en un video anterior lo llamaron a testificar y esa audiencia donde lo citaron pues se realizaron unas grandes revelaciones. Falta esperar qué va a ocurrir con el dictamen de estos procesos legales que se están viviendo pero realmente cuáles fueron esas fuertes declaraciones que hizo Lupillo Rivera y que ahora dejan en tela de juicio a Mayeli. Señaló que pese al complicado proceso de divorcio que vivieron pues él jamás hubiese acudido a este proceso legal a hacerle algún tipo de daño a la que fue madre de sus hijos o sea que no lo estaba haciendo por venganza pero le preguntaron en ese juicio, en esa audiencia le preguntaron si Mayeli podía mentir con la finalidad de ganar el proceso legal y Lupillo dice lo siguiente, si Mayeli desea ganar un puesto o convertir su negocio en el principal de la industria de la salud o lo que sea, si es capaz de cualquier cosa, o sea que la tildó de capaz de mentir y lo que más sorprendió a todo el mundo cuando se filtró todo este tipo de información es que reveló que se habían divorciado realmente era porque Mayeli le había sido infiel así lo dijo él, pero obviamente Mayeli no se quedó callada ella habló al respecto y vamos a escuchar lo que desea Escúchenlo, no les estoy diciendo que sí, escúchenme lo que les voy a decir si en dado caso hubiese sido cierto me alegro porque me cobré una de muchas que me hizo él entonces eso es algo que solamente es mi problema y problema de él que él no tenga los para callarse porque yo también puedo hablar muchas cosas que sé de él que yo paso a creer que, güey, ya me di cuenta que yo cuando salí de esa casa me traje lo que había de ahí, literal porque paso a creer que yo tenga más valor de callarme cosas que él me hizo a inventar como él está inventándolo entonces yo digo que calladitos nos vemos más bonitos Pese a que en el mismo juicio Lupillo señaló que todavía el divorcio no está finalizado Mayeli dice lo contrario, ella dice que el divorcio lo firmó sola y que no aparece por ningún lugar esa situación que te mandan a rellenar de supuesta infidelidad pero vamos a escuchar lo que decía otra cosa, en mi acta de divorcio que él fue a llenar porque ya lo había explicado antes yo que yo no había tenido tiempo de ir yo era la que iba a ir a pedir esa petición de divorcio en ningún momento se llenó ese hoyito que dice infidelidad no se llenó ¿por qué? porque al momento en el que tú vas a ir a pedir eso el juez te va a pedir pruebas el divorcio yo lo firmé sola yo lo tengo sola, estoy divorciada gracias a Dios parece que este conflicto entonces va a continuar y Lupillo pues mejor que se vea calladito porque Mayeli se las trae y no creo que lo vaya a perdonar por esto que haya acudido a declarar en su contra así que vamos a ver lo que sucede y te vamos a seguir llevando los detalles pero recuerda que si nos ves a través de nuestra página de Facebook puedes darle seguir acá arriba y si nos ves a través de nuestro canal de YouTube no olvides suscribirte y también compartir este video y darle like para que más personas se nos unan y sigan siempre al día acá en Famosos al Día